Y su mirada Y su alma se viena por amar En irla, reúna, olvídalo Aunque sepas que nunca lo tendrás ¡Oh, oh, oh! ¡Esta la pierna, la pierna! ¡Esta la pierna! Y que no se hace de llorar Y si se te dene su estrella Y te quiere perdigar Y que no se hace de llorar Y si se te dene su estrella Y si se te dene su estrella Y si se te dene su estrella Ahora sí, nos vamos con este clásico también ¿Dónde está la hinchada de Boca? ¿Estabas por ahí o no? ¿La hinchada de River? ¿Está o no está? ¿La hinchada de Ingeniero Huervo? ¿Dónde está, papá? ¿La gente de Vélez también? ¿Dónde está la gente de Vélez? La gente de Vélez también, vamos todavía